Bueno, ¿ahora sí? ¿Se ve todo? Perfecto, Laurita. Bueno, bueno, por fin, solucionando toda esta tecnología que nos invade, pero bueno, siempre algo que no sale. Bueno, va de nuevo, buenas tardes a todos, mil disculpas por la improlegidad. Bueno, el tema que, a mí, interrumpanme cuando necesiten, por favor. El tema que me pidió a Mariana que les hable, bueno, fármacos, ¿qué hacemos con los fármacos en la insuficiencia renal? Si bien el título dice insuficiencia renal, simbolizamos ambas, ¿no? La aguda, la crónica, o sea, siempre que haya caída del filtrado glomerular. Para eso vamos a comenzar diciendo que la mayoría de los fármacos y sus metabolitos, por supuesto, se excretan por el riñón. Por lo tanto, la insuficiencia renal da lugar a una disminución de su aclaramiento. Especialmente, tengamos en cuenta los pacientes de edad avanzada que pueden tener un bajo aclaramiento de creatinina, aunque las cifras de creatinina muchas veces las vemos normales, o normales para la indicación del laboratorio. Por eso es importante siempre ajustar la dosis, y más en los ancianos, que además toman una gran cantidad de fármacos. Son una polifarmacia dando vuelta con más razón. Bueno, a la cabecera del enfermo, a manera de introducción, nosotros decimos que podemos calcular el aclaramiento de creatinina con cualquiera de las fórmulas que ustedes ya conocen y que enseguida vamos a detallar. El ajuste de dosis se realiza o bien aumentando el intervalo entre las dosis, o bien reduciendo las dosis. En general, la recomendación siempre es no hacer ambas cosas, porque podemos caer en una, poner, o sea, subfármacos, entonces no vamos a obtener el resultado que esperamos, en especial de algunos fármacos que son muy importantes, como los antibióticos. De cualquier manera, algunas guías también recomiendan hacer un mix de esto. En algunos momentos bajar el intervalo, en otros bajar la dosis, bueno. Y, por supuesto, siempre que se pueda, dosificar, medir, dosar el fármaco. Bueno, o sea, medir los niveles plasmáticos, siempre que se pueda, que no siempre se puede. Bueno, estimamos que el 20% aproximadamente de la población adulta, este es un dato que da escalofrío, sufre algún grado de enfermedad renal crónica. No están en diálisis, ¿no? Por supuesto. La prevalencia global en estadio del 3 al 5 es del 6.8%, existiendo algunas diferencias en la edad. El 3,3% entre 40 y 64 años en población joven, el 21,4% mayores de 64. Recordemos que los pacientes que tienen ya estas comorbilidades tan frecuentes como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, tienen una prevalencia en la enfermedad renal crónica bastante mayor y que puede alcanzar el 40%. Además, también recordemos que la enfermedad renal crónica, en especial en las primeras etapas, no se diagnostica y como suele ser asintomática, muchas veces se detecta solo cuando el paciente se está realizando una valoración de otra condición, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Bueno, Tati, ¿se me escucha bien? ¿Venimos bien? Perfecto. El deterioro de la función renal puede afectar la seguridad y la eficacia de los medicamentos. O como nos gusta decir a nosotros, a los docentes de fármacos, los fármacos. Hay una diferencia, los medicamentos son los fármacos que ya vienen unidos a diferentes asociaciones para poder ser ingeridos, por ejemplo, los que son por vida oral. Por eso nos gusta decir mucho más la palabra fármacos. Y drogas, nosotros no es un término que usamos porque en nuestro país el término drogas se deja para hablar de las drogas que no son legales o drogas de abuso. Por eso nos referimos casi siempre con la palabra fármacos. Bueno, también ya lo dije, el deterioro de la función renal es progresivo con la edad, por eso recomendamos que los abuelos a la hora de prescribir fármacos se considere que cursan con enfermedad renal crónica leve. El ajuste de la dosis en la insuficiencia renal es fundamental para garantizar la eficacia y o evitar la toxicidad de fármacos de estrecho margen terapéutico, y en especial de los que tienen eliminación renal, que de los fármacos que tenemos hoy en uso, el 90% tiene eliminación renal, o sea que es bastante alta. Bueno, esto, voy a ir rápido, solo un repaso, la enfermedad renal crónica se define como la disminución de la función renal expresada en un filtrado glomerular menor de 60 mililitros al minuto. Bueno, esa es una definición, y la otra, la que más nos gusta a nosotros, ¿no? Como la presencia de daño renal, albuminuria, maturia, o alguna alteración que nosotros podamos encontrar, de forma persistente durante al menos tres meses. Eso también es parte de la enfermedad renal crónica. La clasificación está en todos lados, este cuadrito seguramente que ya lo vieron, decimos que estadio 1, si bien ustedes ven acá que un filtrado es alto, pero estos son pacientes que ya presentan algo de daño renal, expresado como albuminuria, hematuria, o alguna alteración histológica persistente. La palabra persistente es muy importante porque la proteinuria, que a veces tanto nos asusta, puede ser ocasional, o relacional, ejercicio, la fiebre, en fin. Por eso hay que hacer otra muestra después. Muy bien. Evaluación de la función renal. Esto también, ustedes saben, como en general, la estimación del filtrado glomerular, la hacemos a través de ecuaciones. Eso es porque el aclaramiento de creatinina con la recogida de orina de 24 horas, no mejora el valor del clearance, salvo en determinadas circunstancias que ahora vamos a mencionar. Las ecuaciones que nosotros manejamos, Cochroff, que ya la conocen, obviamente, seguramente, porque es la más famosa de todas, es la más vieja también, la más fácil, la podemos hacer en cualquier calculadora, la podemos hacer nosotros, igual las calculadoras ya existen en internet, por supuesto. Después vinieron estas, la MDRD, que tenemos este, después tenemos una abreviada, pero la verdad que, bueno, yo no soy matemática y leer fórmulas es bastante complejo, porque ya tiene como muchas cosas exponenciales y demás. Pero, bueno, estas fórmulas, ustedes saben, están en internet. Y la más nueva, o quizá la que hoy tiene el consenso de las sociedades de nefrología, para que ejecutemos, que es la CKDEPI, y esta que les puse acá, o la que les presento en este Power, es la B2021, que es la que estamos usando, obviamente. Bueno, el uso de las ecuaciones, ya dije recién, son inadecuadas en algunas circunstancias clínicas. Cuando el índice de masa corporal es inferior a 19, o superior a 35, o sea, en la desnutrición y en la obesidad, son difíciles porque las ecuaciones no determinan el clínico correctamente. Personas que siguen dietas especiales, como vegetariano estricto, suplementos de creatinina, que sabemos mucho la gente que va al gimnasio, o con mala nutrición, alteraciones importantes en la masa muscular, pacientes amputados, o pérdida de masa muscular, las parálisis, las enfermedades que ocasionan enfermedades musculares o parálisis, la edad menor de 18 años, o sea, las ecuaciones no nos sirven para los niños, como estimativo del clearance. El embarazo es otra situación que tampoco nos sirven las ecuaciones. Las hepatopatías graves, en especial cuando ésta tiene edema generalizado o asitis, en estas circunstancias no podemos hacer el dosaje por ecuación, por lo tanto, deberíamos hacer un aclaramiento de creatinina convencional, con recogida de orina de 24 horas. Bueno, lo cual hay que instruir bien al paciente para que lo haga bien, nosotros o la gente del laboratorio o a quien esté enfrente del paciente. Recuerden que la orina se recolecta a las 24 horas, en la primera orina de la mañana del día que el paciente va a recolectar, se descarta, porque es la orina de la noche anterior, se junta a partir de ese descarte toda la diuresis, incluida la primera orina de mañana, que es así, incluye las 24 horas. Es difícil a veces ponerlo en palabras para que el paciente nos entienda. Bueno, para el ajuste de fármacos, nosotros en general recomendamos y usamos la fórmula de Co-Croft, porque es la única que valora el peso del paciente entre los datos que toma. Pero se puede usar cualquiera. Si ustedes hacen clíren de creatinina, habitualmente lo prueban en todas las fórmulas y van a ver que no tienen mayores diferencias. Bueno, entonces, para fármacos no nos interesa si el clíren es 18 o 22. Básicamente es lo mismo. Entonces, para el ajuste, digo, ¿no? De fármacos. No es lo mismo para el paciente que tiene que ingresar a diálisis, claramente. Bueno. Farmacología en la enfermedad renal. ¿Qué pasa con los fármacos? Vamos a repasar fármacos. Bueno, el objetivo de todo tratamiento farmacológico por supuesto es alcanzar un nivel terapéutico óptimo y claramente sin efecto. Por supuesto, de eso se trata. En la enfermedad o en la insuficiencia renal se afecta tanto la farmacocinética como la farmacodinamia. La fármaco se hace la droga y en eso vemos absorción, distribución y excreción constituyen la eliminación del fármaco. La eliminación del fármaco que el organismo reconoce como una sustancia ajena empieza en el metabolismo. Muy bien, con respecto a esto vamos a decir, en la absorción, esto es solamente para los fármacos que inician la barrera de la absorción, la mayoría de los fármacos que ingerimos son liposolubles y se terminan de absorber en el intestino delgado. Esto se altera muchas veces en el paciente renal al disminuir la acidez del estómago porque aumenta el amonio, por ejemplo, el estómago se vuelve un poco más alcalino, esto dificulta la absorción del fármaco. Por la utilización de antiasorólogos, que muchas veces los usamos para quelar el fósforo, como quelante del fósforo, entonces también por ahí se lo indicamos nosotros, algo que fundamentalmente afecta al estómago, digamos diabético que además ya presenta enfermedad renal crónica, ¿no? Esto muchas veces, o sea, se evita, ¿no? Muchas veces no siempre, se evita utilizando el fármaco por la vía de darle a un paciente el antihipertensivo endovenoso, raro, no se lo va a poder hacer porque es un medicamento con algo que sea momentáneo, no siempre. Con respecto a la distribución del fármaco, vamos a decir que los fármacos se distribuyen de manera heterogénea, los fármacos, o sea, cada fármaco tiene una manera particular de distribuirse, o que son hidrosolubles, tienden a permanecer en el líquido extracelular, por lo tanto tienen un bajo volumen de distribución. Y los que son liposolubles, dijimos que la mayoría, penetran muy bien en los tejidos, justamente tienen una formulación liposoluble para poder atravesar la membrana celular, pero estos tienen un elevado volumen de distribución. Bueno, ¿qué se afecta en la distribución? La disminución de la albúmina, por ejemplo, afecta la distribución. La presencia de edema o asitis, porque el paciente que tiene edema o asitis, y está tomando fármaco liposoluble, seguramente se van a acumular. Los hidrosolubles también, porque... ...que suelen permanecer en el extracelular. La obesidad, la obesidad es un gran problema, porque se acumulan los fármacos, y hay algunos que puntualmente se acumulan en la grasa. Hay que tener en cuenta por ahí esas cosas. ¿Qué pasa con la eliminación? La eliminación de los fármacos comprende los procesos, que ya dije recién, que son dos, ¿no? El metabolismo, principalmente lo realiza el hígado, aunque algunos poquitos fármacos se terminan de metabolizar en el riñón, pero la mayoría lo hacen a través de la vía hepática, y la excreción, que principalmente la hace el riñón. Con respecto a la excreción, vamos a recordar puntualmente dos cositas, que por ahí nos hemos olvidado. Bueno, los fármacos se pueden excretar de varias maneras. Una, la filtración glomerular. ¿Qué fármacos se excreta por filtración glomerular? El fármaco libre, el que no va unido a proteínas. Moleculas pequeñas y sin carga, o sea, que no sean iones. La secreción tubular es la otra manera de excretar los fármacos que se logra en el tubulo contorneado proximal. El fármaco, como no pasa por el glomerulo, porque no atraviesa ese filtro, circula y es secretado en el tubulo. Generalmente la secreción es a través de carril, transportadores, diferencia de gradiente, en algunos casos hay gasto de energía, en otros no, todo depende. Hay varios mecanismos por los cuales los fármacos son secretados dentro de la luz del tubulo contorneado proximal, que como no lo reconoce porque no es una molécula habitual, lo saca a la luz. Para que lo lleve la orina, para que se transporte. Acá generalmente son los fármacos que se secretan en el tubulo, ácidos, y estos sí tienen transporte activo, o básicos, que sí tienen, que estos tienen transporte pasivo. De acuerdo a como el fármaco venga delineado desde la entidad farmacéutica, ¿no? Liposoluble o hidrosoluble, ácido o básico. Eso ya viene diagramado. Y el otro mecanismo de excreción que tenemos es la reabsorción a través del tubulo contorneado distal, ya que hay un fármaco afuera. Ay, no me digas que no me están escuchando. Sí, te estamos escuchando. No te estamos escuchando, sí. Ay, perdón, porque yo el celular lo tengo sin volumen y acá veo un mensaje tuyo, Tati, y... No, pero eso era de antes, eso era de antes. Venimos, venimos bárbaro acá. Sí, dale, seguí tranquila. Ah, bueno, mil disculpas, entonces sigo acá. Bueno, entonces, y la otra manera de excretar fármacos es en el tubulo contorneado distal que se hace la reabsorción. ¿Qué es lo que pasa en el tubulo contorneado distal? El fármaco viene en la luz tubular y como hay más fármaco afuera que adentro, ¿qué hace el tubulo? Tiende a reabsorberlo porque no entiende si esa molécula la necesitamos o no. Obviamente no la reconoce, pero por las dudas, como viene mucha afuera y adentro no tenemos nada, suele tender a reabsorberlo. Bueno, ¿quién? ¿Quién se reabsorbe? Las fórmulas no ionizadas, o sea, las que son liposolubles. ¿Quiénes son los no ionizados? Los ácidos débiles en pH ácidos. Recuerden que los fármacos son o ácidos débiles o bases débiles, generalmente. Los ácidos débiles en pH ácido. pH ácido de quién? De la orina. Y las bases débiles en pH alcalinos. Estos fármacos que tienen esta característica, un ácido débil o una base débil, que viene circulando por una orina ácida o una orina alcalina, el tubulo tiene la capacidad de traerlo de nuevo hacia adentro. Porque entiende que si hay tanto afuera y nada adentro, algo está andando mal. ¿Qué podemos hacer? Si nosotros tenemos que eliminar, algunos fármacos son importantes que se eliminen, controlamos, pedimos una orina completa, nos fijamos el pH de la orina que tiene nuestro paciente, y qué podemos hacer para que estos fármacos se ionicen y sean, sin ser reabsorbidos, excretados. Bueno, el procedimiento es sencillo. Para los ácidos alcalinizamos la orina y para las bases acidificamos la orina. Y de esta manera aumentamos exponencialmente la excreción y evitamos la reabsorción del fármaco. ¿Sí? Bueno, esto se llama atrapamiento iónico. De esta manera funciona la excreción en el riñón. Con respecto al fármaco dinámico, que es la que estudia lo que la droga le hace al organismo, acá nosotros generalmente vemos, bueno, fármacos, receptores y efectos que esto produce. Con respecto a los fármacos, vamos a decir que hay mecanismos complejos que por ahí no están bien explicados, o se creen que es por causa de la uremia o de la acidosis o de todo este cambio metabólico que tiene la enfermedad renal. Y hay una disminución de la sensibilidad tisular en estos pacientes, en nuestros pacientes. Es un poco más difícil a veces individualizar las dosis y algunas prolongan sus efectos, no queremos que aparezcan, que son los adversos. Bueno, y muchas de ellas no actúan con un clínico menor de 30. Y este es el caso de los diuréticos, excepto la furosemida. El resto no tiene ningún VA menor de 30, porque ya no tienen ninguna acción. Con respecto a los receptores, bueno, los receptores pueden cambiar el número o alterar su receptor con el fármaco, se puede ver dificultada, recuerden que son todas reacciones químicas muchas veces. Sí, es letal para estas cosas. Y con respecto a los efectos, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya un aumento del uso de diuréticos ahorradores de potasio, que haya una prolongación del efecto, si el efecto es placentero y bueno, fantástico, pero si no lo es, no nos sirve. Por ejemplo, los opiáceos y los sedantes que provocan un sueño más profundo y más prolongado en los pacientes con enfermedad de relación con la uremia, la acidosis, la perturbación del electrolito, la anemia, entre otras cosas que aparecen en la enfermedad renal. Y a veces la hipo, que no está puesto, no hay pérdida importante de proteína por orina y esto dificulta el traslado de los fármacos también. Recomendaciones para hipoco después de prescribir medicamentos nefrotóxicos o consumir un leve deterioro de la función renal en las personas mayores. Tener en cuenta que inuyen el clínico de creatinina, como la diabetes, todas cosas raras, graves, aunque esta no, ¿no? La deshidratación y la hipovolemia, también muy frecuente en nuestros ancianos. Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Dar los fármacos es estrictamente necesario. Yo sé que el paciente va a la consulta y se enoja, pero hay que explicarle que el riñón le dura solamente una vida. Tiene una sola vida el riñón. Cuando esa vida se acaba, el paciente tiene que ir a diálisis. Por lo tanto, hay que explicarle que tampoco es cuestión de tomar y tomar medicamentos. Bueno, si esto, por supuesto, la dosis, el intervalo adecuado, el tiempo necesario, si vamos a dar nada más que para mejorar la acidez, tratar de no dejárselo toda la vida. Bueno, en fin, ustedes saben mucho más que yo de todo esto, ¿no? Perdón, ¿no, no, ahorita? Interrumpo ahí un segundo. Sí. Todos están viendo la pantalla porque yo la dejé de ver. No, se dejó de ver. Ah, ahorita la podés volver a compartir porque dejamos de ver la pantalla. Ok. Muy bien. Ahí estoy haciendo eso, pero bueno. No hay apuro, esperamos, esperamos. Justo yo la dejé de ver cuando estaba la plaquita de recomendaciones para la prescripción, que estabas explicando los puntos. Ahí se dejó de ver. Pero como tengo mal internet, a veces digo, bueno, debe ser el mío, esperé un segundo y bueno. ¿Y ahora sí se ve? Todavía no. ¿Ahora sí? No. Ahora sí, ahora está arrancando a verse. Listo, ahora sí se ve, Laurita, podés seguir tranquila. Bueno, esto es lo que dije recién. Medir la función renal anti después de prescribir fármaco. Es prudente sumir siempre un leve deterioro de la función en personas de edad avanzada. No solo de edad avanzada, tener en cuenta otros factores como la diabetes, la patología cardiovascular. Dar fármacos es estrictamente necesario a la dosis de intervalos adecuados. Normalmente, bueno, el ajuste de dosis es necesario cuando el filtro de glomerulina. Bueno, ok. ¿Sí? Venimos bien, ¿no? Bueno, si se requiere un inicio rápido del efecto, por ejemplo, como suele pasar con los antiarrítmicos, la amiodarona, que siempre es un gran ejemplo. Por ejemplo, si se requiere un inicio rápido del efecto, porque el paciente tiene la arritmia ahora, claramente, iniciamos con dosis inicial o dosis de carga habitual. La dosis de carga no se modifica porque necesitamos que el fármaco resuelva un problema. Después, ajustamos el mantenimiento. Eso es muy importante. Es preferible no utilizar presentaciones de dosis alta o de la dosis más alta. Por ejemplo, paracetamol un gramo. Porque si el paciente lo va a metabolizar más despacio o lo va a eliminar en forma más lenta, es probable que cuando tome el próximo gramo, todavía tenga del gramo anterior. Entonces, recuerden también que el paracetamol tiene una dosis de peligro de 4 gramos. Entonces, va a llegar muy rápido. Es darle dosis que tengan menor cantidad de dosis, presentaciones con menor cantidad de dosis. O las de liberación prolongada. Esas las evitamos en la insuficiencia renal. Porque pasa esto. O sea, sigue liberando esto de la liberación prolongada cuando vuelve a tomar el fármaco el día siguiente. Bueno, y existen otros fármacos que son de uso habitual, que independientemente de requerir o no ajuste de dosis, afectan la función renal. Y acá hablamos de la conocida triple guami, o triple golpe, ¿no? Que son causantes de nefrotoxicidad. El triple golpe, fármacos que queremos y conocemos mucho, ¿no? Los aines, los iequi, los aras y los diuréticos. Estos producen un golpe al riñón y pueden... Y se's mistakenle y fue un paso antes. Y se's Estamos bien. Y se'susta, ¿no? Bueno, es lo que les dije recién, que esta... Estos fármacos, no sé por qué no me aparece, bueno, el último, anterior, bueno, acá me falta que no ven el ieca y ara, el triple golpe. Los ieca, los aines y los diuréticos producen todos cambios hemodinámicos importantes en el glomérulo. Los aines, por ejemplo, contraen la arteriola aferente, con lo cual aumentan la presión glomerular y pueden producir caídas en el filtrado. Los ieca dilatan o vasodilatan la arteriola aferente, con lo cual pueden hacer disminuir la presión intraglomerular y con esto también caer el filtrado. Y los diuréticos que producen disminución del volumen plasmático y con esto pueden hacer caer la presión de filtración glomerular. Ni hablar si vienen los tres juntos, ni hablar si vienen los tres en el mismo paciente. Que bueno, ustedes saben que hay muchísimos pacientes tratados con ieca o ara, con diurético, espironolactona y bueno, por supuesto, algo les duele en el trámite y le damos un aine. El tema que tengamos en cuenta siempre, para que el golpe sea menos duro y no lo noquee el riñón, que el paciente esté normohidratado, eso sería como muy importante. Bueno, esta tríada que vemos a menudo junta, aumentan muchísimo la posibilidad de la falla renal aguda. ¿Cómo hacemos el ajuste? Yo les voy a contar, les voy a mostrar dos formulitas, no hace falta. Ustedes saben que ahora en el advenimiento del internet buscamos las calculadoras y listo. Yo al final, a modo de bibliografía, les dejo una de las páginas, es una calculadora, por supuesto que hay un montón, usen la que más les guste. Bueno, la dosis de carga ya dijimos que no se toca, que es la misma, aunque si el paciente tiene desplegación de volumen o edemas, o sea, desplegación de volumen o aumento del volumen, podemos disminuir un 25%, pero no hace falta, porque no se olviden, la dosis de carga es siempre la misma. Corregimos el mantenimiento. Cuando el clínico de creatinina es menor de 50%, ya lo dijimos recién, menor de 50%, podemos hacer, prolongar el intervalo entre dosis, esto es útil para los fármacos que tienen una vida media larga. ¿Qué hacemos? Acá la formulita, intervalo habitual del fármaco, cada 12, cada 8, cada 24, como se dé, dividido sobre un factor de corrección, que ya les explico cuál es, por el clínico de creatinina del paciente, el que tiene en ese momento, sobre el clínico de creatinina normal, que cuando hacemos ajuste de fármacos lo tomamos como de 120 mililitros. Todo esto, menos uno, más uno. Es una fórmula matemática. Acá hicimos un ejemplo, el fármaco tiene un intervalo de 24 horas, esto sobre el factor de corrección, que en este caso pusimos 0,6, ahora les explico cómo se saca, por el clínico que tiene el paciente, 20, sobre el que consideramos normal, 120, menos uno, más uno, que nos da 48 horas, o sea que este fármaco del ejemplo que lo dábamos cada 24, en un paciente con un clínico de 20, lo va a tomar cada 48 horas. ¿Sí? Muy bien. La otra manera, ah, bueno, el factor de corrección, que les iba a explicar primero, es la fracción del fármaco que se elimina por el riñón. Generalmente, bueno, por ejemplo, si se elimina el 60%, la fracción será el 0,6. ¿De dónde sacamos este dato? Del bademecum. ¿Cuánto es el porcentaje o la fracción que se elimina por el riñón? Bueno, este factor de corrección suele disminuir mucho la toxicidad, pero ojo, porque podemos incurrir en índices subterapéuticos. Si el fármaco es muy importante, en una época dábamos como ejemplo la digoxina, porque la digoxina prácticamente se limita a una sola indicación hoy, pero bueno, antes se usaba mucho. Si el fármaco es muy importante, bueno, los anticonvulsivantes son muy importantes, hay que dosarlo. Hay muchos laboratorios que dosan fármacos, ¿eh? Hay que dosarlo. Eso es importante. Bueno, disminuir la dosis. Esto es útil para los fármacos de vida media corta, o sea, los que se dan cada 8 horas o menos. Esos son los de vida media corta. La fórmula es distinta y ponemos dosis habitual, no intervalo de dosis, usamos acá la dosis del fármaco, por el cliren de creatinina que tiene el paciente sobre el cliren de creatinina normal. Incluso la fórmula de dieta más linda, más fácil, más práctica. Y aquí el ejemplo. Para una dosis de 500 miligramos, por ejemplo la aspirina, y un cliren de creatinina de 20 miligramos, nos da como resultado 83, que podemos redondear en 100. O sea, que si le íbamos a dar 500 miligramos de aspirina para el dolor de cabeza, veremos que con 100 en un cliren de 20 nos alcanza. Bueno, por supuesto que eso es un ejemplo raro, porque si uno le va a dar una aspirina para un dolor de cabeza, la va a dar por única vez. Hablemos de darlo, o el paracetamol, 500 miligramos, cada 8 horas durante 10 días. Bueno, o le damos 100, como no viene de 100, ¿qué tenemos que hacer? Partirlo. Y ahí se nos complica. Entonces lo que podemos hacer, en ese caso, es espaciar la dosis. En vez de hacer esta fórmula, usamos la otra. Muy bien. Nefrotoxicidad de los fármacos. ¿Qué producen? ¿Qué producen? La nefrotoxicidad es una causa muy frecuente de fallo renal agudo, muy frecuente. Casi voy a decir que junto con la sepsis, me parece que son de las dos más frecuentes. La sepsis, obviamente, que tiene el primer lugar. Se ha descrito una frecuencia de enfermedad renal aguda, o de fallo renal aguda, relacionado con medicamentos, entre un 18 y un 27% sobre el total de los casos de fallo renal. Pero bueno, en pacientes mayores de 60 años, esto aumentaría al 66%. ¿Por qué? Porque tienen una función renal alterada, porque no tienen ajustados los fármacos, y porque toman muchos fármacos. Esas serían las tres grandes explicaciones. En la mayoría de los casos, suelen ser dosis dependientes, previsibles y evitables. Por eso, los pacientes, bueno, ustedes ven pacientes en consultorio, es muy difícil ir midiéndole el filtrado glomerular toda la semana a medida que va tomando los fármacos. Obviamente que el paciente viene cada dos o tres veces. Pero bueno, cada vez que venga, hay que hacer un control por fórmula de filtrado glomerular, para ver si tenemos que cambiar algo o no. El riñón es un órgano especialmente sensible a la toxicidad por fármacos. Eso es debido a que concentra una gran cantidad del volumen sanguíneo, y además es el gran eliminador de los fármacos. Entonces, por eso es uno de los órganos, el otro es el hígado, muy sensible a la toxicidad de fármacos. La nefrotoxicidad por fármacos va a depender de la dosis del fármaco y los parámetros fármacos cinéticos que determinan la concentración en el riñón. La dosis, obviamente hablamos en el caso de que el paciente tenga enfermedad renal, ¿no? O sea, que la dosis que le demos, que tiene que estar ajustada. La susceptibilidad de las células renales, el porcentaje de biotransformación del fármaco en el riñón, porque no es lo mismo el fármaco que se biotransforma el 80% en el hígado que el que se biotransforma el 80% en el riñón, como suele pasar con algunos. El segmento de la nefrona expuesto, que dependerá, que pueden ser los glomérulos, el tubulo contorneo proximal o el tubulo contorneo distal. Los procesos concomitantes que aumenten la susceptibilidad celular, como la deshidratación y la isquemia, de la deshidratación que ya venimos hablando. Y algunos factores de riesgo individuales que son importantes. La edad, enfermedad renal de base, la sepsis, que se agregue, ¿no? La diabetes, enfermedad cardiovascular, exposición a más de un fármaco nefrotóxico, como nos suele pasar en pacientes internados en terapia intensiva, que tienen 4 o 5 fármacos puestos y todos nefrotóxicos. Bueno, y a veces es muy difícil de coincidir con los terapistas para poder sacarlos, y a veces no se puede. ¿Cuáles son los síndromes clínicos que vamos a ver por la toxicidad de fármacos? Enfermedad glomerular, necrosis tubular aguda, nefritis tubulo intersticial, obstrucción intratubular y enfermedad vascular. La necrosis tubular aguda, el efecto tóxico directo sobre el tubulo contorneo proximal, es dosis dependiente, no se olviden de eso porque es muy importante, es dosis dependiente, irreversible si sacamos el tóxico. Eso es muy importante. ¿Cuál es el mecanismo? Bueno, hay una alteración de la mitocondria, de la permeabilidad de la membrana, hay una interferencia en el transporte tubular, esto, todo esto hace, bueno, que se formen radicales libres. Y todo esto lleva a que clínicamente nosotros veamos disminución del filtrado glomerular y un paciente en anuria o en oliguria. Esta es la característica de la necrosis tubular y sus principales generadores son los amino glucósidos, que tanto usamos, la anfotelicina B, los contrastes, los antirretrovirales, en especial los inhibidores de la proteasa, que son los más tóxicos de todo ese grupo, los inhibidores de la proteasa, que son los que más, bueno, a nivel renal, ¿no? El foscarnet, que se usa bastante poco, recuerden ustedes que es para el tratamiento del herpes, el foscarnet de la familia del herpes, cubre el cistomegalovirus, pero se usa poco. El cisplatino y los metales pesados, serían los grandes productores de necrosis tubular aguda. Miren quiénes están acá, ¿no? Los contrastes. El otro síndrome que se produce es la nefritis tubular interticial. Es un efecto tóxico en el interticio, o sea que produce edema, fibrosis, atrofia. El mecanismo inmunológico. Puede pasar que el fármaco sea un fármaco de características de apteno. Recuerden que el apteno es una sustancia de bajo peso molecular que parece inocua, pero cuando se une a su proteína transportadora estimula una respuesta inmune que puede ser de malignidad para el organismo. Si es una respuesta inmune, mala. La clínica, bueno, acá podemos tener nefritis tubular interticial agudo-crónica. La aguda suele cursar como cualquier trastorno inmunológico, con fiebre, erupción cutánea, eosinofilia, hipersensibilidad, y por supuesto, alteración de la función renal, ¿no? La disminución del clearance. Y ante el interrogatorio, el paciente estuvo consumiendo fármacos y algunos que son muy característicos. Y si fuera crónica, ya acá hablamos de que la lesión es la fibrosis interticial o la atrofia, y ya la cosa es un poco más grave, puede haber pérdida en la concentración de orina, la orina se transforma muy diluida, y puede haber un síndrome de Fanconi. También podemos diagnosticar, porque la fibrosis al tubulo proximal. Bueno, cicloporina, litio, miren quiénes están acá, Aine y Teacidas. Son fármacos que producen nefriti tubulo interticial. Y el alopurinol. Yo de los Aine he visto agudas y he visto crónicas. Pero bueno, son muy frecuentes. El alopurinol, el alopurinol también, da nefriti tubulo interticial, frecuente de ver, ¿eh? Generalmente la aguda, el paciente evoluciona con erupción, eosinofilia, hay que buscar por ahí todas esas cosas. Y lo que más llama la atención, por supuesto, es la disminución del filtrado glomerular. No quiere decir que no haya otros fármacos que las produzcan. Yo puse así como los más relevantes. La enfermedad glomerular es un efecto tóxico directo sobre el glomérulo, el mecanismo, bueno, hemodinámico, porque el glomérulo, que en definitiva, es un ovillo vascular que funciona hemodinámicamente. ¿Cuál sería la clínica? La disminución del filtrado glomerular, claramente, y puede aparecer una glomérulo nefritis o un síndrome nefrótico, que se caracteriza por proteínuria, maturia, puede haber hipertensión. En realidad, la glomérulo nefritis es una situación inflamatoria del glomérulo, y puede aparecer por la acción de fármacos. Y acá tenemos algunos que conocen mucho, ¿no? Bueno, vuelven los aines, fíjense que incluso algunos fármacos pueden producir distintas lesiones, nefritis, necrosis tubular, enfermedad glomerular y o ambas. Bueno, acá los iecas, ya explicamos esto, los aines y los iecas, porque produce uno vasocontricción de la ferente, el otro vasodilatación de la ferente. El pamindronato es un medicamento muy especial que tiene indicaciones precisas, calcemia, que se elimina casi el 50%, o sea, la mitad del fármaco, por filtración glomerular. Porque como tiene muy baja unión a proteínas, muy poco se une a la proteína, un 50%, hay mucho fármaco libre. Y ese fármaco libre, que es el 50%, se elimina por filtración glomerular. Eso puede acarrear un efecto nocivo para el glomérulo, sobre todo si ya la filtración glomerular está disminuida. La penicilamina, esa no se usa mucho, recuerden que es un derivado del metabolismo de la penicilina, se emplea en la artritis somatoidea, pero raro, casi ya no se usa, como una especie de antiinflamatorio articular, pero sí también tiene la misma característica del pamindronato, se elimina por filtración glomerular. La obstrucción tubular, que es otra manera de lesionar, que es rara, muy rara, el mecanismo es la baja solubilidad del fármaco en la orina, que hace que se generen cristales, y de esta manera, cristales que pueden condensarse y formar cálculos o litiasis, o no, muchos cristales que aunque no se condensen, tapa los tubulos. Esto puede pasar también porque la dosis del fármaco se elevada o porque la hidratación sea insuficiente. ¿Cuál es la clínica? Obstrucción intratubular, y con esto, anuria. La anuria en estos casos puede ser más prolongada que la necrosis tubular aguda. Nosotros tuvimos una paciente en el Hospital Misericordia que ahora le voy a decir cuál fue el fármaco. Miren acá, acá conocemos varios, ¿no? El aciclovir, el indinavir, que es un inhibidor de la proteasa, el metotrexato, que se emplea mucho, la sulfa, que es un que no las empleamos tanto, pero bueno, el Bactrin ha vuelto a estar de moda con esto de que es un antibiótico que se emplea mucho. Miren quién está acá, el triamptireno, otro diurético, otro diurético. Bueno, nosotros tuvimos una paciente que vino a nuestro hospital ya hace bastante por una neumonía por varicela. Los hijitos tenían varicela, ella contagió la varicela y ella hizo la complicación grave que generalmente la hace el adulto, que es la neumonía. Inmediatamente ingresó, se le hizo aciclovir como tratamiento. Bueno, la paciente estuvo en fallo renal agudo, primero asociado a la sepsis, a la gravedad, estuvo en ARM, asociado que era un paciente grave y demás, pero mejoró de todos los parámetros, excepto del renal, por 45 días. Bueno, le hicimos la biopsia y, oh sorpresa, encontramos los túbulos tapados de cristales. Tati, vos te debes acordar porque estabas con toda esa paciente. Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, la enfermedad vascular, que es otra patología que producen los fármacos, que puede ser de dos tipos, la relacionada a la vasculitis o a la glomérulo nefritis, donde hay inflamación de la pared vascular, de los glomérulos. Bueno, estas aparecen clínicamente como si fueran una glomérulo nefritis más. Cuando nos damos cuenta que están asociados al fármaco, ¿qué desaparece cuando retiramos el fármaco? Pueden aparecer síndrome nefrótico, nefrítico, igual que en la glomérulo nefritis o en la vasculitis. Y la ciclosporina y el tacrolimus, perdón, son los ejemplos que pusimos acá, pero son los más comunes. Y las relacionadas a cambio hemodinámico de glomérulo, que ya lo vimos recién, los yécalos, ahora los aines y acá se suman los bloqueantes cálcicos que son vasodilatadores de la arteriola aferente. No lo pusimos en el triple guami porque no son tan frecuentes. Los pacientes en general no toman bloqueantes cálcicos con diuréticos, aines, más común estos, los yécalos y los ara. Por eso no estaban en la tríada anterior. ¿Qué pasa en la diálisis? Y ya termino, pónganse contentos. ¿Cuáles son los efectos que se producen en la diálisis? Bueno, en la diálisis, para que recordemos, solo se extraen mediante la diálisis las moléculas de fármaco libre. Bueno, la diálisis funciona como el glomérulo, ¿no es cierto? Hace de filtración glomerular. Entonces, imagínense que un paciente que está conectado a la máquina, obviamente, por ese filtro, no atraviesa las proteínas, igual que por el glomérulo. Y los fármacos que van unidos a proteínas tampoco pasan, igual que en el glomérulo. Si no hacen, los fármacos que no van unidos a proteínas y los fármacos que tienen peso molecular pequeño, hidrosolubilidad, unión a proteínas plasmáticas baja o muy baja, y los fármacos que se eliminan por diálisis, recuerden, más del 30% requieren refuerzo de dosis. Muy bien. Nada más que recordarles, el fallo renal agudo representa una puerta de entrada de la enfermedad renal crónica. Después de un episodio de fallo renal agudo, el 7.8 de cada 100 pacientes desarrollan enfermedad renal crónica. y el 4.9 derivan en enfermedad renal crónica terminal. Es muy alto el número. Por eso hay que evitar el fallo renal agudo. El fallo renal agudo aumenta la morbilidad, la mortalidad a corto y largo plazo con un alto impacto económico en términos de salud. Pacientes que tienen mucho costo dentro de la terapia intensiva. La enfermedad renal crónica terminal también tiene un alto costo de tratamiento y se estima una prevalencia cercana al 20%. Es silente por lo que se diagnostica tarde. Soñemos con la enfermedad renal crónica. Sospechémosla siempre. Bueno, acá les dejo algo de bibliografía, los links. El primero es una calculadora y los demás son artículos que pueden leer si tienen ganas. Aparte farmacología, este es el libro con el que yo duermo o bueno, por lo menos con ese trabajo en general. Y bueno, la verdad, muchas gracias por todos los inconvenientes, mil disculpas, disculpen por el inundas. No, Laurita, gracias a vos por compartir tu clase, todos tus conocimientos con nosotros, lo de internet y no te preocupes que siempre nos pasa, así que estamos atados a eso también. Bueno, vamos a escuchar a ver si alguien tiene alguna pregunta de los residentes. ahí por el chat Laura te agradece, dicen que estuvo muy clara la clase, no sé si los chicos o algunos quieren si alguien quiere prender el micrófono y hacer una pregunta en voz alta también, por supuesto, te he invitado. Si no hay preguntas me gustaría Bueno, si vos estás viendo el chat y no hay ninguna pregunta en el chat A mí me gustaría además agradecerle ¿se escucha? ¿me escucha? Sí, Marisa, te escucha bien. Me gustaría agradecerle a mi compañera de todos los días porque de verdad yo pensé en ella para esto ella reúne los dos temas de la clase y además su especialidad en farmacología para abordar una de las situaciones más difíciles que tenemos los internistas los nefrólogos los médicos de terapia que tienen que ver con esto con asumir la nefrotoxicidad acomodar los fármacos ver qué fórmulas usar ver cómo guiarnos para dosificar y todo tiene que ver con la práctica de todos los días de todos y me parece que ella nos dio las claves como para poder resolver esas situaciones como para poder pensarlas insisto en lo de frecuente cuánto tiempo demora en nuestra práctica cotidiana ver qué hacer con estos temas en los pacientes con caída del filtrado tanto agudo como crónico cómo resolver el dolor cómo resolver la sepsis tiene que ver justamente con el ajuste y asumir los fármacos como parte de todos los días me parece gracias Laura me parece que a los que se están formando les va a venir muy bien no bueno gracias a ustedes gracias a ustedes bueno si ahora a los chicos no se les ocurre ninguna pregunta porque a veces mucha información junta después por supuesto tenemos el contacto si es que bueno obviamente están los coordinadores no está Mariana está Valeria pero si no también tenemos el contacto de la doctora Stembeck para transmitirle cualquier pregunta que nos queden dudas sí por supuesto bueno yo veo muchos conocidos acá en la clase que saben dónde encontrarme y bueno por supuesto claro Mariana Mariana bueno gracias Tati ya lo dije al principio fui a la reciente estrella no tengo duda que una gran profesional ahora así que muchas gracias qué decirte Mariana lo mismo para vos yo también te conocí reciente estoy muy vieja evidentemente porque todos los conocí reciente pero bueno si sos una gran compañera una gran colega saben un montón así que seguramente que los chicos te van a abordar por los pasillos y le vas a poder contestar y si no obviamente bueno me pasan por escrito por mail por whatsapp por donde ustedes quieran lo que necesiten gracias muchísimas gracias laurita querida te mando un abrazo enorme y bueno gracias Mariana también por estar en la coordinación aprovecho para recordarles que el martes de la semana que viene la discusión mensual de septiembre de del interclínicas para que todos estén conectados va a ser online porque uno de los presentadores de los que presentan el caso es un caso del hospital Rawson de San Juan y bueno por supuesto el jueves de la semana que viene continuamos con el con el módulo